Te miré llegar Me hiciste dichoso, me hiciste el favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar? Oh, oh, llorar Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque me inundes de llorar Te entregué mi amor Te hiciste dichoso, me hiciste el favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar? ¡Oh, oh, 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 llorar!